Bueno, nosotros tenemos casi 700 instituciones beneficiadas con el programa de merienda escolar. El 100% de las escuelas de Itapúa reciben el vaso de leche de la galletita. Entonces, ese programa tiene una cobertura total con el presupuesto de la gobernación de Itapúa y ya está en marcha, ¿verdad? Eso se estaría entregando las primeras semanas del mes que se inician las clases y los primeros días en la totalidad de las instituciones. Y, por otro lado, tenemos el almuerzo escolar, que si bien la cobertura no es total, pero sí tenemos 125 instituciones beneficiadas con ese programa, fortaleciendo todas las escuelas de los asentamientos campesinos y de las comunidades indígenas y otras que ofrecen programas pedagógicos diferenciados. Entonces, también desde el primer día se tiene previsto que el almuerzo entre en marcha hasta el último día de clases, ¿verdad? Nosotros abarcamos la totalidad del año y tenemos que tener en cuenta que, si bien existe 183 días de clases, muchas veces en la inclemencia del tiempo, entonces nosotros hemos previsto para 160 días de almuerzo escolar. Eso ya está garantizado, arranca las clases con almuerzo escolar desde el primer día. ¿En qué consiste, si podés reiterar un poquitito, tanto el almuerzo como la merienda? Bueno, el almuerzo escolar tiene tres platos, que es el plato principal, que puede ser un guiso, un estofado, un caldo, y tenemos con eso una guarnición, que es una ensalada con verduras variadas. Y por último, el postre, que puede ser fruta de estación o ensalada de fruta. ¿Todo esto con sugerencia a un nutrición? Sí, todo eso es en base a un programa nutricional, según la edad, ¿verdad?, que tiene que consumir el niño en calorías. Y también un menú cíclico, es decir, que no es todos los días el mismo menú, sino que la variación entre lo que es la carne vacuna, la carne de pollo y también la parte del poroto, todo lo que sea cereales, ¿verdad? Bien variado. Bien variado. ¿Y en cuanto a la merienda es lo tradicional? En cuanto a la merienda, sí es 200 milímetros de leche, acompañado de 30 gramos de algún tipo de galletita. En nuestro caso ofrecemos galletitas cracker, galletitas dulces, galletitas dulces con semilla. ¡Gracias!